La firma de la declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión que vamos a hacer en breves minutos no es una firma simbólica o un acto protocolar. Detrás de esta firma está el compromiso personal y el compromiso de mi gobierno por respetar, garantizar y defender el derecho a la libre expresión del pueblo de Guatemala, principios que hemos manifestado y defendido a lo largo de toda nuestra trayectoria política. Ninguna democracia es estable y mucho menos sólida si no se sostiene o si carece uno de sus más importantes pilares, el acceso a la información con su contraparte la libertad de expresión. Los ciudadanos, las ciudadanas tienen el derecho a saber, tienen el derecho a cuestionar, tienen el derecho a opinar y tienen el derecho a ser escuchados. El día en que un gobierno intenta eliminar cualquiera de estas caras de este principio, se está encaminando hacia el autoritarismo. Al adherirnos a esta declaración, nos comprometeremos a trabajar para fortalecer las instituciones del gobierno para que nunca más sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Pero reconocemos que este esfuerzo debe ser acompañado también por otros organismos de Estado, otras instituciones y otros actores. Necesitamos alcaldes con vocación democrática. Demandamos jueces que protejan los derechos y las libertades democráticas. Diputados que garanticen y respeten el libre ejercicio de la prensa. Y es urgente la necesidad de una fiscalía que cese la persecución política y arbitraria a los periodistas. El trabajo informativo es vital y nuestro compromiso es garantizar que puedan ejercerlo sin temor. Sostengo mi compromiso y el de mi gobierno con el periodismo guatebalteco para que desarrolle sin intimidaciones ni amenazas. Y mi solidaridad con los que han tenido que encontrar refugio fuera del país y aquellos que han sido privados de libertad de manera escuria, símbolo de la arbitrariedad que se ha ejercido desde el poder público en contra de comunicadores durante gobiernos anteriores. Es por eso que agradezco la presencia como testigo de honor de José Rubén Zamora en el Palacio Nacional, en el marco de este evento, de esta firma de la declaración de Chapultepec. José Rubén Zamora, quien por más de 800 días ha estado en prisión y que encarna la lucha y la defensa por la libertad de expresión de la manera más personal posible en una trayectoria de lucha por la libertad de expresión que lleva décadas. Lo sostengo con total convicción y con compromiso. No hay democracia sin libertad de prensa y no hay libertad de prensa sin democracia. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.